Música 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 Muy buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal El día de hoy los invito a que visiten el atractivo natural La Chorrera Estamos en la parte de la mitad de la caída de agua 420 metros de caída de agua en la vereda Puerto Rico En las montañas del DRM y las Camelias Y estamos en estos momentos en los tres espíritus o medio salto Atractivo natural de La Chorrera Venga al municipio de San Carlos, pregunte en la oficina de turismo O en el centro turístico y recreativo San Antonio Por los guías o acompañantes que lo pueden traer a este mágico lugar Venga al municipio de San Carlos, hospedese en nuestros hoteles Porque San Carlos es paraíso natural Venga al municipio de San Carlos, hospedese en los dos Gracias por ver el video.